como pueden ver vamos a borrar códigos de falla ok señoras vamos a darle a borrar códigos de falla decimos que si vamos a cerrar el switch esperamos 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 abrimos nuevamente nuestro switch vamos a leer el código de avería y no hay códigos de falla señores sale, vamos a arrancar el vehículo código de falla se fue señores sale, es una de las formas de poder diagnosticar antes de cambiar y reemplazar cualquier componente sale señores entonces como pudimos checar sin la necesidad de estar checando continuidad ni demás a las líneas pero también verificando en este diagnóstico pudimos verificar que la computadora está trabajando bien que el sensor estuviera trabajando bien en cuanto a sus alimentaciones continuidad de cableado y demás sale, con este procedimiento pudimos verificar que el problema únicamente era problema de un falso contacto en el pin número 1 de la señal de este sensor sale señores no se olviden darle like suscríbanse al canal compartan por favor vamos a seguir subiendo más videos de diagnósticos como este y pues bueno como pudieron ver sin la necesidad de cambiar ningún componente pues pudimos realizar el diagnóstico y pues bueno espero les sirva y les ayude como borrar el código de falla PC208 de línea Dodge entonces señores obviamente dentro del diagnóstico si había necesidad de haber hecho todo este proceso que se hizo dentro del diagnóstico y aún corrigiendo los pines que estuvieran bien siguiera con el problema pues ahora sí yo reemplazar mi sensor que esté dañado pues obviamente voy a corregir el código de falla sale aquí en esta ocasión a nosotros fue únicamente un falso contacto se corrigió la falla pero sin la necesidad de cambiar el sensor muchas veces nos enfocamos al código de falla que nos está arrojando cambiamos el componente y sigue la falla pues no seguimos el protocolo de un diagnóstico y pues nos genera gastos innecesarios sale obviamente esto repercute para el cliente y pues nos estaría generando pues problemas a nosotros como técnicos sale porque no nos estaríamos viendo profesionales para un diagnóstico sale señores esto sería todo por el momento pues cuídense y buena tarde su amigo César Ortega de Centro de Diagnóstico Técnico Automotriz cuídense y buena tarde